Estamos de regreso a Noticieta y gracias por acompañarnos. El presidente de la República, el doctor Alejandro Giammattei, anunció hoy que a partir de mañana ya se podrán inscribir para vacunarse las personas arriba de los 60 años. Estamos esperando que vengan las vacunas esta semana. Ya nos acaban de entrar. Ahí me entró el mensaje del canciller, donde ya viene la guía. Y parte de esas vacunas es para principiar con los maestros. Estamos ya vacunando arriba de los 65 años. Ya la gente de 60, 65 años se pueden inscribir. Todavía no van a recibir el mensaje de que ya pueden irse a vacunar, sino que hasta que cada municipio haya completado los cuadros de vacunación por edades, van a poder seguir con los demás. Pero estamos anunciando que ya la gente de 60, 65 años se puede inscribir. Todavía no le va a llegar su turno. Esperamos en Dios que en la próxima semana le llegue el turno a los de 60, 65 años y arranquemos con la vacunación de maestros. Para nosotros es muy importante vacunar a los maestros para que podamos iniciar cuanto antes de ponerse atrás.